Anabel Pantoja Alegría. Ni corto ni perezoso, Kiko no ha dudado en decir que querría que Isabel Pantoja le mostrase su apoyo de manera pública y ha hecho referencia a que ya lo hizo cuando su hermana. Cabe recordar que las llamadas que realizó Isabel Pantoja para intentar salvar a su hija de la expulsión no surtieron el efecto deseado. Isa Pantoja, fue concursante de Gran Hermano V y Peseis. De hecho, cuando Isa Pantoja se enteró, montó en cólera. Cierto es que después lo solucionaron, pero la sangre llegó al río. Así pues, puede que la folclórica se esté pensando mucho si hacer un llamamiento público en favor de su hijo. La verdadera pregunta es, ¿será Kiko Rivera el expulsado el próximo jueves? Está claro que cuenta con el favor de la audiencia, ya que es la primera vez que aterriza en la sala de expulsiones. Sin embargo, Raquel, con la que se juega la permanencia en la casa, es una rival muy fuerte y Kiko está bastante preocupado. Yo es que de verdad no sé qué habré hecho mal para que los porcentajes estén tan ajustados, les comentaba Kiko a Alejandro Albalá y a Antonio Tejado. Que si salgo y me lo explican lo asumiré, pero de momento, no sé qué ha podido no gustar a la audiencia, decía visiblemente afectado por la posibilidad de ser expulsado. Lo que está claro es que aún queda tiempo para que Isabel Pantoja decida pronunciarse y pedir el apoyo de manera pública para su hijo.